Le Tengo el Remedio Hola Lina, un saludo respetuoso para su marcia, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos ustedes. Reiterada pregunta, ahora a los niños no se les puede decir nada, son agresivos, las mamás en angustia la macha, la mayoría pues tienen que trabajar. Y abordar este tema pues sin duda se convierte en un problema no solamente para las familias sino para los entornos. Entonces, ¿qué hacer con los niños agresivos? La doctora Angie Pérez Vargas es psicóloga clínica, trabaja en Suiza y por estos días está aquí. Ayer habíamos tenido virtualmente en la pandemia, en la pospandemia, ¿me acuerdo? Sí. Bien, entonces, pues para hablar de esto dentro de un contexto un poquito más práctico. ¿Qué es un niño agresivo? Porque es que hay un niño que es pataletudo, que es como chinchoso, que es como mamón y entonces uno dice que es agresivo. No. ¿Cómo diferenciamos el niño que es niño, que es sacado de un contexto, pues tiene un comportamiento de niño y el agresivo? ¿Qué es la agresividad? La agresividad es un comportamiento disruptivo. Por lo general vemos que son este tipo de niños que en algún momento empiezan a gritar, lanzar cosas, objetos, inclusive usar palabras verbales que pueden ofender a otras personas sin haber habido un contexto particular en el cual pueda especificarse el por qué el niño está haciendo esto. Casi siempre uno puede notar que estos niños están queriendo llamar la atención porque tal vez no son escuchados en su hogar. Cuando hablamos de agresividad, ¿es un componente permanente o puede ser? Porque a todos se nos salta el bloque de vez en cuando. A los niños, pues me imagino que también. Sí, a los niños, con los niños pasa lo mismo. Lo que pasa con los niños es que ellos son muy emocionales y ellos no saben utilizar o sentir sus emociones. Por lo general hay una rabia, una frustración o una tristeza y ellos no saben cómo canalizarla ni tampoco qué hacer frente a las situaciones de estrés y por tanto el primer mecanismo es actuar de manera agresiva. Hay un componente pues neurofuncional y pues yo me meto un poquito ahí porque pues también es mi campo de acción en donde pues casi siempre la agresividad, por decirlo de alguna manera, en los adultos está dirigida. Es decir, hay como una razón específica. Yo me envejuco con Aníbal y soy agresivo con Aníbal. Pero digamos que hay una elaboración desde el plano mental y etcétera, etcétera, para tratar más o menos de identificar qué es lo que a uno lo pone molesto, pero se supone que sobre todo en los niños pequeños esa dirección, ese objetivo de la agresividad no está tan claro. Es decir, no está tan elaborado. ¿Cómo se identifica eso? ¿Es un componente más primario, más reactivo, más digamos del subserebro y no tanto de la corteza? Yo diría que es multifuncional. Puede ser por aspectos biológicos. Tocase un estudio más determinado y específico para evidenciar si el niño tiene alguna problemática biológica. Y si no es así, también podemos ver factores sociales, ¿sí? En el que incluimos también a los padres, a su crianza respetuosa o cómo fue o cómo ha sido educado el niño en su colegio. ¿Sí? Entonces, depende, el factor depende del desarrollo del niño, del estilo de crianza, de su parte biológica y lo más importante en la forma como se relaciona y como le enseñan a interactuar con las demás personas porque muchas de las formas de actuar tanto del niño como del adulto viene de casa. El tema, además de otras preguntas, lo trajimos porque hay una mamá que nos escribe y nos dice que su hijo es muy agresivo, tiene ocho años y resulta que, pues, dice... Yo le recomendé por el... digamos por la vía por la que nos envió que lo llevara a un especialista, que fuera donde un médico, que fuera donde un psiquiatra, que fuera donde un psicólogo y ella me dijo, no, es que no lo quiero llevar porque no quiero que me lo, entre comillas, dopen porque siempre hay como la tendencia a creer que los manejos clínicos están orientados esencialmente a dar medicamentos. ¿Cómo abordar eso y quitarles los temores? Porque, pues, no son infundados, son esencialmente válidos de las mamás que piensan que cada vez que un niño va al psiquiatra es porque inmediatamente se lo van a estigmatizar porque piensan que está loco o simplemente si va al psicólogo es porque tiene algún problema gravísimo. Entonces, ¿cómo se maneja eso dentro de un contexto familiar, doctora H? Esto es una pregunta muy bonita porque es el pan de cada día en mi campo. Casi siempre llegan justamente niños o adolescentes diciendo que ellos no quieren asistir a terapia porque no se quieren sentir locos. Y yo creo que aquí lo más importante es entender que cuando nos sentimos mal, cuando sabemos que no podemos resolver esa situación que estamos viviendo y que hay uno profesional que nos puede colaborar con herramientas específicas para poder saber qué hacer y cómo resolver eso que estamos viviendo, pues, acudamos a esta persona. Para eso está el psicólogo y el psiquiatra, el psicólogo o uno como psicólogo no medica, uno trabaja con herramientas de entrenamiento para que el niño aprenda a hacer diferentes actuaciones frente a situaciones de estrés. Cuando hablamos de llevar un niño al psicólogo, ¿cuándo tiene que ir? Porque esencialmente, hoy en día todo se convirtió en psicólogo, pues, yo creo que es necesario, sin duda, dada la profusión de las alteraciones mentales. Y ojalá fueran desde temprano, pero esencialmente, ¿cuáles serían esas señales que digan, mire, no deje pasar esto y lleve a su hijo a la consulta? Si usted como mamá ya no sabe qué hacer, considera que ha agotado todos los recursos, por favor, lleve a su hijo, al psicólogo, para que esta persona le pueda ayudar a usted a enseñarle tanto diferentes estilos de crianza como también cómo manejar y regular sus emociones para que también lo pueda hacer con sus hijos. Doctor, una pregunta, si uno, un niño, perdón, no lo interrumpí. No, 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 estaba leyendo acá preguntas porque hay muchas mamás. Cuando, 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 lo que usted decía, listo, a uno como adulto, pues, se le da rabia, a los niños también, pero cuando uno dice, no, esto ya es un límite de agresión, de pronto que el niño se enoje, se pone a llorar, se enoje, tira algo al suelo, pero si se enoje y ya se agarra con los compañeritos o le va a pegar a la mamá o escupe al juguete o eso. Cuando una agresión ya es, uno dice, uy, no, ¿es un límite o decir, ah, pues, se enojó? Yo pienso que uno no puede observar únicamente una situación en particular, sino agrandar la imagen y ver si el niño en repetidas ocasiones está siendo agresivo. ¿Sabes? Porque puede que en un momento de ira la persona cometa un error, como le pasa al adulto, ¿sabes? Uno a veces tiende a ser grosero, a alzar la voz, pero porque ha tenido un mal momento, no ha dormido bien, ha estado enfermo, no ha descansado o cualquier otro factor, ¿verdad? Y con los niños pasa lo mismo, pero si ya uno ve que el niño es repetitivo, que ya... Ya que por todo es la agresividad, ya eso es otra cosa. Ya es un síntoma y un signo de decir, busca ayuda, ve, busca un profesional. Lina. Doctora, ¿qué tan conveniente es reiterarle a ese niño que se está portando mal? Al decirle, es que usted es tremendo, usted se está portando mal, usted es un niño despiciado, usted es muy grosero. Hacer esas afirmaciones en un aparente comportamiento grosero de pronto, ¿qué tan conveniente es para que él pueda superar de pronto esa situación? Bueno, yo personalmente no recomendaría esto, porque efectivamente lo que se está haciendo es reforzar el comportamiento negativo del niño. Entonces, puede que el niño pueda pensar como que, bueno, esto que estoy haciendo está llamando la atención de mis papás. Yo creo que lo mejor aquí sería que la mamá o el papá se involucren más en las actividades del niño y le empiecen como a promover, a aceptar, a gratificar esas cosas buenas que él sí hace, ¿sí? Y una vez pueda pasar esto, también pueda como gratificarlo de una manera distinta, como enseñarle cómo puede hacer algo diferente. Si tú estás rompiendo esto, lanzando esto, mi amor, veo que tienes ira porque te frustraste, porque no te entregaron este objeto, yo te recomiendo, lo mejor que podrías hacer es esto, darle como una posibilidad de lo que sí se puede hacer. Doctora, es un hecho, y perdóneme por hablar así a calzón quitado, pero es un hecho que esta crianza respetuosa, pues cambió mucho la forma en la que muchos de nosotros fuimos criados. Teníamos miedo a que pronto papá o mamá se enojaran y pues era por miedo de pronto a veces que no hacíamos las cosas. Sí, papá o mamá sacaba la chancleta. La chancleta a dos minutos de lloranza. Eso era el asunto, está muy bravito, entonces... Ah, está llorando para que llore por algo. Ah, para que llore, sí, entonces, aquí a todos, mire, todos estos hombros, mire, aquí estás a tanto amable en la correa. Ahora hay unas nuevas técnicas y le quiero preguntar si esto es válido o no, de hablar pasito, si al niño le pegó a usted en el rostro, respirar y responder completamente tranquilo. ¿Cuáles son esas técnicas que se pueden utilizar para bajarle los humos a la situación? O sea, aquí el psicólogo es para la mamá. Atención a que tranquila, ponga la otra mejilla, ponga la otra mejilla, tranquilos, aquí. Porque es que de verdad que esto es muy complicado. Eso cómo se aborda, eso porque la verdad, sí, y la amenaza, ¿no? O sea, usted sigue chillando y yo, usted sigue así patale, tú y yo le traigo a su papá. O sea, cosas de esas, así como eso. ¿Pautas, doctora? Porque la verdad esto es muy difícil, es muy complicado. Y más ahora, pues, en el que todas estas pautas de crianza, como dice Lina, han cambiado. Yo siempre he dicho que la crianza no es fácil y yo admiro 100% a las mamás porque uno se agobia y se cansa. Uno también tiene derecho a sentirse agobiado, cansado y demás. Pero sí es muy cierto que la educación hoy en día ha cambiado y la educación respetuosa sí ha hecho niños completamente distintos. Y lo más importante es que los ha convertido en niños empáticos. Por lo general, cuando uno le enseña a un niño, más que todo a sentir sus emociones, a validarlas, a entenderlas, es ahí cuando el niño más adelante empieza a detectar que los otros niños también están mal. Mis hijos, por ejemplo, el de cuatro años, es de los que se le acerca a los otros niños que tienen tres o cuatro y le dice, ¿estás triste? Yo estoy aquí. No te preocupes, te estoy acompañando. Porque uno como padre le va enseñando al niño diferentes estrategias de regulación emocional para que ellos más adelante puedan resolver sus emociones y se sientan seguros. Uno como padre es la base segura del niño. Nos escribe un médico y dice que si, por ejemplo, la tendencia a mentir o el niño que no es que propiamente sea agresivo, sino que es dañino, que esconde las cosas, que como que se importa, ¿eso también forma parte de este espectro? Del estilo de creencia autoritario. Cuando hay una mamá o un papá que son demasiado estrictos, que no dejan que el niño se equivoque, es posible que el niño empiece a mentir. También pasa algo que yo me he dado cuenta como madre y es que uno a veces tiende a mentirle a los niños. Si uno no quiere que el niño esté en el iPhone o en el televisor, ¡ay, es que el televisor se dañó! ¡ay, es que el celular no funciona! Eso es una mentira. Y inconscientemente le estamos enseñando al niño a mentir. Ahí viene su tía, dígale que no estoy. Eso también entra en la mente. Eso también entra en mentira. Entonces, herramientas específicas puede ser validarle la emoción al niño, hacer parte de las actividades del niño, enseñarle al niño a poder reaccionar diferente y lo más importante, diría yo, es estar presente con el niño. No es lo mismo que tú estés al lado en un computador trabajando y dejando que el niño haga sus cosas, sino que tú te involucres en lo que el niño está haciendo, que hagas parte de su proceso y le refuerces eso que está haciendo. Muchas veces nosotros tendemos a decirle, ¡ah, es que tú nunca haces nada bien! ¡Todo lo haces mal! Y estas frases que son generacionales, que abarcan a todo lo que el niño hace, puede afectar al desarrollo emocional del niño. Yo creo que es muy importante también decirle las cosas que hace bien, en qué cosas puede hacer diferente para que el niño tenga esa capacidad de reaccionar distinto ante esas situaciones de estrés, para que no genere esa agresividad. Importante eso del acompañamiento. Yo creo que hay un factor, me excusa usted, doctora Endy, pero ese abandono en el que están los niños hoy en día, independientemente, pues yo sé, todos reconocemos que los papás, las mamás tienen que trabajar, los cuidados, por ejemplo, de los niños hoy en día quedan en manos de abuelas, de tías, a veces con una alcahuetería natural. Pero yo creo que un factor, y eso debería pensarse en una sociedad como esta, las mamás que tienen que salir a trabajar y que no tienen a nadie que los cuide, y ese abandono, ese, digamos, abandono entre comillas, es porque, pues, al cariño lo hay y todo eso, pues, si yo qué hago, si tengo que ir a trabajar, yo cómo me quedo aquí mirándolo y participando. Yo creo que ese es un diálogo que debe tener esta sociedad de alguna manera, porque sin duda, después, los componentes, digamos, los desenlaces son peores. Hay gente, por ejemplo, aquí teníamos siempre a la doctora Albornoz y nos decía, eso debe empezar desde el primer día, desde que nacen los niños, tratando, pues, más o menos de acompañarlos, de generarles límites y demás. Un tema muy difícil, doctora Angie, pero la verdad nosotros dejamos esto aquí como un entremesa, porque sin duda tenemos que hablar de esto de manera mucho más profunda, y por supuesto, sus luces son muy importantes. Doctora Angie Pérez Vargas, ¿cómo se llama el pueblo donde vive? Basel. Basel, sí. ¿De cuándo acá, justamente, todos estos elementos de niñez, atención en la salud mental de los niños y de los adolescentes son marginales, son marginales en nuestros sistemas sanitarios, en nuestros sistemas de abordaje desde el punto de vista, digamos, integral, como debería ser? Máximo que en una constitución como la nuestra, los niños son sujetos de derechos fundamentales en toda su extensión. ¿De cuándo acá no hacemos un alto entre tanto ruido y tanta cosa que hay en este país para hablar de esto que es tan importante como componente de sociedad? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá?